Este fin de semana, en el inicio del mes de julio, Farmacia Anastasia empieza a desandar diferentes propuestas pensando en el Día del Amigo y el Mes de la Amistad. En ese sentido, ofrece estos servilleteros y candelabros de cristal, o tal vez el jarrón de cristal facetado en degradé de tonalidad de suba, o el florero ámbar de corazón con follaje de tulipanes. El mes de julio se presta a brindis, y el frío del invierno invita a bebidas espirituosas. Si de decoración se trata, los fanales se integran muy bien a todos los ambientes, como así también las figuras de elefantes, que atraen la buena suerte, larga vida, sabiduría y ayudan a alejar las envidias. Las siluetas orientales también son excelentes opciones y para cerrar, un lindo reloj, significando que siempre es buen momento para disfrutar de los amigos.